Vamos a dar la pela duro, duro en el Consejo de Medellín porque los informes de los alcaldes, los informes de gestión año a año no pueden seguir siendo una sumatoria de cifras y cifras de inversión. Vamos a intentar y estamos trabajando con profesionales del área para crear, Roger, un sistema que nos ayude a evaluar y a calificar proyecto a proyecto para que la discusión del POAI se haga de verdad alrededor de en qué nos gastamos los dineros. No estamos diciendo que los proyectos sean buenos o malos, estamos diciendo puede haber problemas en los proyectos, venga, revisémoslo y lo que no le dé resultado, pues elabore otro proyecto, mejore ese. Pero no sigue invirtiendo durante cuatro años una plata que está yendo a la caneca, a la basura. Porque usted me dice a mí, mil millones de inversión, sí señor, ¿eso qué produjo? Ah, no sé. No podemos seguir invirtiendo la plata de Medellín así. Además, acuérdese, vamos para un cuatrenio que va a manejar alrededor de un poco más de 16 billones de pesos. Esos no son centavos. Y si no se reflejan en lo social y siguen reflejándose en cemento, en obras, para que Medellín sea del día afuera y no de nosotros, pues hombre, es bien delicada esa situación. Vamos a evaluar eso. Vamos a exigir que el control político se haga verdaderamente. No alrededor de si usted robó o no robó. Ese no es el problema. El problema es, señor, usted invierte en proyectos que no vigila. Y si usted invierte en proyectos que no vigila, que no les hace seguimiento y que no evalúa, usted le está botando la plata a la ciudad. El sistema tiene que existir para evaluar este tipo de cosas. O sea, lo importante no es simplemente presentar una cifra por satisfacción política, sino que la cifra realmente tenga impacto social, por satisfacción precisamente social. Mire, se han invertido, no recuerdo en este momento la cifra, Roger, miles y miles de millones de pesos en los habitantes de la calle, en la gente que está en el cordón de miseria. La pregunta es si se ha invertido tanto porque el informe de la Procuraduría de diciembre del año pasado dice que durante los últimos años ese cordón de miseria aumentó del 8 al 10%. ¿Por qué? Los programas y la plata que se ha invertido, como no la hemos evaluado, seguimos invirtiendo en programas que no nos están ayudando a superar el problema. Al contrario, esta era la alcaldía para bajar niveles de pobreza y fue la alcaldía para superar niveles de pobreza. Ahora se nos hace una propuesta, continuismo. Continuismo. Ocho años de pobreza, de miseria, de una ciudad construida para el turismo, para la explotación sexual de niños y niñas. Entonces, queremos seguir con el proyecto de ciudad, eso es lo que queremos, que sigan escondidos los niños en las esquinas ejerciendo la prostitución, explotados sexualmente con el turismo sexual de la ciudad, supuestamente muy linda, pero para los de afuera. O los que vivimos en las comunas de Medellín, todos nos vamos a ir para Pajarito, a vivir en 35 o 40 metros cuadrados, mientras la gran ciudad, la ciudad bonita, las obras, son para el forario, para el de afuera.